Papi, voy a acabar por ahí el gol Órale, le pegaste re bien Acábate las pesas son Tú, acábate las pesas son Muy bien, chaparro Oye, le estás pegando re bien tú Ah, esa ya no, esa no te salió bien Agarra otra Bien, chaparro Ya, yo porque hoy no vino el gol Ah, pues quedó con su papá y su mamá Ok, pero le doy la tó Sí, es que está malito y por eso no puede salir Oye, ya nomás que se componga y nos lo traemos, ¿sale? Órale Chor, qué bien tú Pero a ver, ahora pégale al driver A ver qué tal le puedes hacer al driver Pégale al driver